Hola, hoy quiero compartir contigo un consejo para mantener tus pinceles que usaste con acrílico en el mejor estado. Recuerda, el acrílico es una pintura que seca muy rápido porque es base agua. Entonces deberás de tener siempre un contenedor con agua y estar enjuagando con bastante frecuencia para que no se haga duro. Eso quiere decir que las cerdas se mantengan en un estado óptimo. Pero, ¿qué pasa si mi pincel, aunque lo estoy limpiando constantemente y hago este movimiento hacia mí en un trapito, en una toallita, no queda perfectamente limpio? Bueno, entonces vas a tener un contenedor después con agua tibia también, igual que se hace con el óleo. Vas a poner un poquito de jabón de cocina, vas a agitar y lo vas a dejar por unos 30 minutos. Agua tibia, no caliente. Y posteriormente a eso, ¿qué vas a hacer? En tu toalla vas a volver a limpiar con movimientos hacia ti para mantenerlos en la mejor condición. Espero que este consejo te sea de utilidad. Gracias. Adiós. Adiós.